Buenas tardes a todas y a todos los espectadores. Excelente lunes e inicio de semana. Mi nombre es Amelia Silva de Anda y soy la encargada de la delegación en Coahuila de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida por sus siglas PRODECO. Quiero dar las gracias por el espacio y por la invitación al canal Estrategia Intelectual, así como hacerla extensiva a todo el equipo que lo conforma, toda vez que gracias a ellos y a los medios digitales tenemos la posibilidad de compartir contenido de interés para la población y en este caso que nos ocupa para los contribuyentes, exponiendo para ustedes el día de hoy un tema que ha estado en boga de muchos o por lo menos en la región norte a partir de enero de este año de 2023 y es la emisión de comprobantes de nómina por retenedores desconocidos a contribuyentes jubilados y pensionados. A manera de introducción me permito comentarles que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en su estructura a nivel delegación cuenta entre otras áreas con el área de asesoría donde, expongámoslo así, los contribuyentes son atendidos por el personal altamente calificado, abogados y contadores que en el desarrollo de la asesoría van analizando, orientando y a su vez pues realizan un filtrado de la problemática en materia fiscal que se les está presentando, canalizándolo al área correspondiente. Y fue de esta manera que se detectó en los meses transcurridos del año la existencia de esta situación o de este problema fiscal que afecta a un sector vulnerable, como lo son los jubilados y pensionados. ¿Por qué un sector vulnerable? Bueno, pues partiendo de la premisa que son personas del sector de la población en su mayoría de la tercera edad o están o llegar a serlo, la ONU determina, por ejemplo, que la persona adulta tiene o llega a hacerlo a una edad de 60 años. Sin embargo, para algunos países como en México, la edad es de 65 años, considerando que este sector de personas han pasado pues parte de su vida, muchos años de su vida, de hecho, al servicio laboral de una persona física o una persona moral o incluso en algunos casos de ambas, a cambio de una remuneración o de un salario. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué los pensionados y jubilados asistieron a solicitar los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Bueno, pues la respuesta es simple, porque continúan siendo personas causantes inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Incluso pudiesen estar tributando en otro régimen fiscal diferente ante sueldos y salarios. Y con esto siguen realizando actividades por las cuales obtienen un ingreso que los obliga a tributar, al igual que el resto de los usuarios contribuyentes. Y por lo tanto, realizan sus declaraciones y de proceder incluso también pueden solicitar la devolución de impuestos, haciendo valer sus deducciones personales. Y, bueno, pues asisten acto de con, porque a partir del 2019, el Servicio de Administración Tributaria echó a andar el aplicativo en su sistema, denominado Visor de Nombre, en el cual, precisamente, se contiene toda aquella información relativa a los conceptos de sueldos y salarios y conceptos asimilados al salario que recibe el contribuyente durante el ejercicio, con la particularidad de que la información es consultable desde el mes en que éstas se genera. Entonces, llega el pensionado o el jubilado a solicitar los servicios de la PRODECON. Esto, al iniciar a través de una cita o de manera telefónica o por correo, se apersona en las oficinas de PRODECON, solicita la asesoría, el contribuyente explica su intención, el asesor ingresa al portal del Servicio de Administración Tributaria, posteriormente se consulta el apartado denominado Visor de Facturas Emitidas y Recibidas, que es el que les mencionaba, que fue adherido en el 2019, y en este se encuentran ya, pues, todos los apartados que se han emitido a nombre del usuario contribuyente, de los comprobantes de nombre. Estos son los comprobantes que amparan el pago, que se ha efectuado, que ha efectuado, perdón, un patrón por el servicio laboral recibido a la persona trabajadora. Pueden ser expedidos por personas morales y por personas físicas. Sin embargo, al llegar a detectar esta situación en el momento en que llega el contribuyente aquí a PRODECON y al revisar toda la información de su visor, entonces nos encontramos con la gran sorpresa de que al ser pensionados o juicados, pues, no deberían de tener ningún comprobante extra. Sin embargo, hay personas morales que les emiten los CFDIs y los contribuyentes o pensionados, pues, aseguran desconocer y manifiestan que nunca han tenido alguna relación laboral con ellos o con estas morales. Entonces, percatándose el asesor que los comprobantes, pues, se desprende de que se estuvo gestionando una relación laboral y se les estuvo haciendo un pago por sueldos y salarios por un contrato de un tiempo indeterminado, precisándose incluso un número de seguridad social diverso al que les corresponde al jubilado o al pensionado. O sea, tal magnitud es la sorpresa del jubilado o pensionado. Primero, de llegar al PRODECON y solicitar a ellos algún tipo de acercamiento para realizar incluso, a lo mejor, una solicitud de devolución de impuestos por deducciones personales. Y, pues, se encuentran con la sorpresa de que tienen timbrados CFDIs por sueldos y salarios por personas morales totalmente desconocidas y con un número de seguridad social también desconocido para ellos. Toda vez que, pues, estos ya se encuentran retirados de la vida laboral. Estos, bueno, aunado a la sorpresa, pues, se encontraba en sus visores de facturas emitidas y recibidas. Se detectó que al estar emitidos los comprobantes de nómina, propiciaba que en el apartado de ingresos de la declaración anual de los contribuyentes se encontrara precargado el dato de ingresos por concepto de sueldos y salarios que nunca percibieron. Ello, precisamente, en razón de que el aplicativo de la declaración anual se retroalimenta con los comprobantes fiscales digitales o internet, los CFDIs, que emite la propia persona contribuyente en el ejercicio de sus actividades, como con aquellos comprobantes que le son expedidos por otras personas contribuyentes físicas o morales. Tomando en consideración lo anterior, se ha tenido la precaución de apoyar a las y los contribuyentes, personas mayores que se aproximaron a solicitar los servicios de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a verificar su visor de comprobantes de nómina. Para el trabajador contenido en el portal del Servicio de Administración Tributal, advirtiendo en muchos de los casos que lo narrado ya se ha vuelto recurrente, quizás por el hecho de que constituyen estas personas un blanco fácil para este tipo de prácticas, ya que por lo general este sector al que nos referimos, jubilados y pensionados, no tienen la necesidad de verificar su información fiscal y por ente se presume que no estarían en la posibilidad de percatarse de lo que les está sucediendo en su situación fiscal. Ahora bien, ¿mi consecuencias podría acarrear el hecho de que se emita a nombre de una persona contribuyente comprobantes que amparan ingresos por conceptos de sueldos y salarios o asimilados a salarios emitidos por retornadores por los cuales se desconoce haber tenido un vínculo laboral y por lo tanto haber percibido los ingresos que amparan tales comprobantes? En principio, pues dicha situación puede causar un grave perjuicio de carácter fiscal para las personas contribuyentes que perciben estos ingresos por concepto de jubilación o pensión. Pues en la mayoría de las ocasiones tales ingresos ya se encuentran exentos de pagos de impuestos sobre la renta y por lo tanto sobre los mismos no se efectúa retención de impuestos motivo por el cual no se encuentran obligados a presentar declaración anual. ¿Qué perjuicios habría? Pues acumulación en dividida de ingresos, disminución de saldo a favor o impuestos a cargo, emisiones de CFDIs en ejercicios subsecuentes que mientras los están y que anteriores y subsecuentes, rechazo de evoluciones, cargas administrativas y fiscales innecesarias, uso indebido y no aprobado de información personal. Qué grave, ¿verdad? A manera de paréntesis y para mayor claridad, de lo anterior es conveniente señalar que este tipo de personas contribuyentes no se encuentran obligados a presentar declaración anual, tratándose de jubilados y pensionados no se encuentran obligados a presentar declaración anual. Toda vez que si los ingresos no superan los 400 mil pesos al año, no están obligados o si no tuvieron dos o más ingresos que no superen el señalado monto o si no se recibió más de una pensión o ingresos por otro régimen fiscal, como el de arrendamiento o actividad empresarial. Ahora, si la persona contribuyente que percibe ingresos por jubilación o pensión se ubica en alguno de los supuestos señalados, pues, ya lo obligan a presentar una declaración anual y se debe tener presente lo que a continuación les voy a explicar. En un comunicado el 007 del 2022 de febrero del año anterior, el Servicio de Administración Tributaria informó que se consideran ingresos exentos del impuesto sobre la renta los ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la ley del seguro social o las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. previstas en la ley de lista hasta por un monto de 1,443.3 pesos diarios o 43,299 pesos al mes para el ejercicio 2022. en dicho comunicado se precisa que en caso que las pensiones sean mayores a dicha cantidad el impuesto sobre la renta se cubre únicamente por el monto que exceda a lo permitido señalándose a manera que si se recibe un ingreso por esos conceptos de 50,000 pesos al mes de principio estaría exento por 43,299 pesos al mes solo se pagaría el impuesto sobre la renta por la cantidad de excedente que son 6,700 pesos al mes asimismo también el comunicado el 007 del 2022 se indicó que los ingresos que se perciben por jubilación o pensiones entre otros en una sola exhibición estarían exentos del impuesto sobre la renta hasta por un monto de 3,159,097.20 pesos si hay excedente se deberá pagar el impuesto respectivo para el año 2023 este este monto fue cambiado y ahora se actualiza por 15 humas siendo el valor de la huma diaria 103.74 pesos si nos vamos al primera a la primera hipótesis sería estaría exento del impuesto sobre la renta hasta por 15 humas por un monto de 1,556.6 pesos diarios o 46,683 pesos al mes para este ejercicio fiscal 2023 en ese contexto una de las consecuencias que puede propiciar el hecho de que una persona jubilada o pensionada se les está emitiendo comprobantes de nómina aún y cuando no sostuvieron relación laboral alguna y no percibieron ingresos de tal naturaleza que al advertirse de su visor de comprobantes de nómina que además de los ingresos por jubilación o pensión a su vez percibieron ingresos por concepto de sueldos salarios o asimilados a salarios dicha situación propicia que él se convierta en contribuyente obligado a presentar declaración anual y a pagar el impuesto sobre la renta que corresponde por lo que podría derivar en la emisión de requerimientos y multas por parte de la autoridad fiscal de no cumplirse con tales obligaciones pues estaríamos en graves problemas ¿verdad? por lo tanto si somos contribuyentes como personas físicas que recibimos ingresos por jubilación o pensión y que si me encuentro obligado a presentar una declaración que el monto de mis ingresos anuales superaron los 400 mil pesos o por qué o por bien si mi ingreso anual no superó los 400 mil pesos pues ahí está la disyuntiva ¿verdad? pero si tengo dos o más ingresos por pensión o porque además de ingresos por pensión tengo ingresos por algún otro régimen fiscal pues en ese sentido debo considerar que tendría que aplicar en mi declaración anual las deducciones personales conducentes como los gastos médicos hospitalarios dentales donativos colegiaturas intereses hipotecarios entre otros más lo que provocaría que se reduzca el impuesto a cargo y puede propiciar que se obtenga un saldo a favor recuperable a través de una solicitud de evolución sin embargo con motivo de que se emitieron comprobantes por ingresos por sueldos y salarios por parte de retenedores desconocidos por la persona jubilada o pensionada pudiera haberse comprometido el saldo a favor obtenido de sus deducciones ¿verdad? de los ingresos que efectivamente se percibieron o si se declaran otros ingresos por sueldos y salarios que se ven precargados en el visor y en la declaración a su vez aunque no se hayan recibido o percibido en la realidad pues dará como resultado que se obtenga un saldo a favor menor al que se hubiera obtenido de no considerarse este ingreso peor aún podría generarse en lugar de un saldo a favor un impuesto a cargo que tendría que pagar el jubilado o el pensionado entre el servicio de administración tributaria lo que implicaría una carga para pues en particular la persona fiscal si por el contrario se toma la decisión de no tomar en consideración la declaración anual los ingresos señalados con motivo de que no se percibieron pues esto podría acarrear perdón que el servicio de administración tributaria autorice de manera parcial la devolución solicitada o rechace el trámite de devolución por no estarse considerando toda la información de los ingresos recibidos durante el periodo y son los ingresos que aparecen en sus sistemas institucionales entonces también estaríamos este o incurriendo en un delito al hacer una declaración anual sin tomar esos ingresos cuidado mucho cuidado de ahí la importancia ¿verdad? de estar al pendiente de que no se estén emitiendo comprobantes de nómina por ingresos que no se han percibido que en muchos de los casos pues se pudieron haber derivado de un error o del uso indebido de manera este premeditada de nuestra información pues por ciertos contribuyentes ya sean físicos o morales que pretenden darles efectos fiscales a los comprobantes emitidos ante esto pudiera surgir la interrogante ¿de cuál es el beneficio que una persona contribuyente físico-moral obtiene de gentil comprobantes de nómina a nombre de una persona con la cual no se estuvo una relación oral a nombre de estas personas pensionadas o juzgadas con las cuales no tuvo nunca una relación oral y que aparentemente tampoco se conocen entre sí pues la respuesta a lo anterior sería muy sencillo simular la salida de dinero para la realización de fines específicos y por otro lado generar el derecho fiscal a la deducción de gastos por concepto de pagos por sueldos y salarios o asimilados a salarios que no desembolsaron y con ello disminuir los impuestos correspondientes obviamente pues el efecto fiscal descrito se obtiene de manera aparente pues para poder deducir este tipo de erogaciones pues no basta con emitir un CFDI no basta con realizar este tipo de erogaciones sino que a su vez se tiene que reunir pues ciertos elementos entre otros pues cumplir con la obligación de inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano del Servicio Social ante el Infonaville si estamos hablando bueno de sueldos y salarios y prestaciones y se efectúe y se entere la retención del impuesto sobre la renta correspondiente salvo que el salario mensual del receptor del comprobante no superara el salario mínimo general correspondiente al área geográfica en este caso pues ya será la autoridad fiscal quien en ejercicio de sus facultades de comprobación determine si la deducción que se hizo valer reúne los requisitos correspondientes y ya le corresponderá a la autoridad del Servicio de Administración Tributaria o a la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social o a la autoridad del Infonaville determinar cómo aplicar este tipo de actuaciones ahora bien pues en Prodecon se ha estado apoyando a estas personas contribuyentes a lo largo de este año que advirtieron que han emitido a su nombre comprobantes que amparan ingresos por conceptos de sueldos salarios o asimilados a salarios por parte de retenedores con los cuales se niega haber tenido una relación o vínculo laboral totalmente entonces no existe esta relación de prestación de servicio y por lo tanto pues haber percibido los ingresos que amparan estos comprobantes presenta en primer lugar una denuncia nosotros les sugerimos presentar una denuncia en el portal del Servicio de Administración Tributaria haciendo evidente la conducta del retenedor pues que no se conoce este retenedor y para fincar un precedente y propiciar que en su caso de considerarlo pues pertinente la autoridad ejerza sus facultades de comprobación en contra de dicho retenedor asimismo se les apoya también con el servicio de quejas y reclamaciones dentro del cual se requiere en su carácter de autoridad responsable al retenedor en este caso la persona física o moral que no se conoce para que manifieste los motivos y fundamentos por los cuales emitió comprobantes de nómina a nombre de la parte quejosa en este caso el pensionado jubilado y de señalar que si existió una relación laboral como tal pues se acredita la misma con la documentación suficiente como sería pues la exhibición de un contrato la exhibición de los recibos de nómina en los cuales se advierta la firma de la persona de la quejosa el pensionado jubilado transferencias bancarias a la persona contribuyente por concepto del pago del sueldo la alta ante el instituto mexicano del seguro social el pago de cuotas seguro patronales el pago del del infonavit este tal vez préstamos este pues una serie de actuaciones que pudieran determinar que existió una relación laboral para que el emisor de estos comprobantes pudiera demostrar que sí existió una relación laboral y de no haber existido tal relación laboral bueno pues lo de consolicita que se lleve a cabo la cancelación de estos comprobantes fiscales digitales por internet para que a la persona contribuyente no se le estén reflejando estos como tal en el visor del servicio de administración tributaria porque estos comprobantes fiscales digitales pues no le corresponden a esta persona a este pensionado a este jubilado cabe mencionar que la mayoría de los casos a través de dicho servicio de las reclamaciones se ha logrado que los retenedores desconocidos cancelen los comprobantes emitidos de manera errónea puede ser puede ser que se equivocaron puede ser que en algún momento si hubo una relación laboral y administrativamente hubo una confusión y puede pasar ¿verdad? entonces pues sí se ha logrado que los retenedores cancelen cuando podemos encontrar a esta persona física o moral y cuando reconoce que los emitió de manera errónea para que se puedan salvaguardar los derechos del pensionado o del jubilado y bueno me requerí apoyo pues también en la se de PRODECON pues se presenta una declaración para obtener la devolución del saldo que le corresponde porque pues fue fue le fue rechazado negado o autorizado de manera parcial en un primer momento esta devolución ¿verdad? entonces nosotros ayudamos en todo momento para continuar o reencauzar la asesoría una vez que se determine de dónde proviene este CFDI en el área de orientación y asesoría al contribuyente un tema este bueno en resumidas cuentas pues PRODECON en que te ayuda pues revisando tu revisión del visor presentar presentar una denuncia ante el portable del servicio de administración tributaria en contra del retenedor que no se conoce rastreo y obtención de los datos de contacto de los retenedores requerimiento para dejar sin efectos de los datos CFDI hizo justificar su existencia presentación de declaraciones con información veraz que en muchos casos han visto solicitudes de devolución de salvos a favor y apoyar también al contribuyente presentar el trámite de conciliación de quejas por facturación conforme a lo previsto en la regla miscelánea y ficha de trámite dándole seguimiento a todo en todo momento y acompañando al contribuyente de la mano por otro lado pues un tema que guarda mucha relación con lo anterior es que el servicio de administración tributaria dio a conocer el pasado 26 de abril de 2023 mediante un comunicado de prensa en su página de internet los esquemas fraudulentos de pensiones detectados que afectan a las personas trabajadoras porque la verdad pues aquí hay hay que tener este mucha mucho cuidado mucho cuidado porque son muy ágiles muy ágiles este las personas que se dedican a hacer este tipo de fraudes entonces siempre hay que estar tratando de estar un paso adelante por eso el servicio de administración tributaria pues dio a conocer este pasado 26 de abril de este año los esquemas los esquemas para que la población esté enterada y no caigan en fraudes de pensiones en este caso el órgano desconcentrado destacó que a través de esas prácticas se entrega dinero a trabajadores en activo y se simula que se trata de pagos por concepto de jubilaciones pensiones u otras formas de retiro cuando pues la realidad se trata de un pago con la finalidad de no considerarlos como parte del salario del trabajador y darle tratamiento de ingresos exentos del impuesto sobre la renta aunque este proceder pues sabemos que es totalmente indebido por parte de los retenedores pues que en este caso en particular a diferencia del que se ha estado presentando o abordando en esta plática pues es un es un tema que que en otro caso se podría abordar ¿verdad? Este pues en el caso este yo solo recomendarles ¿verdad? que en el caso de que se presente una una problemática de esta naturaleza de esta sintonía que deseen verificar si han estado este emitiendo CFDIs de nómina a su nombre algún retenedor que no reconocen o que no cuenten este con información o que se presente alguna contingencia en materia fiscal con las autoridades federales relacionadas con el servicio de administración tributaria INSS y CONAVIT CONAGUA PROFENCO e incluso las autoridades coordinadas como este Secretaría de de Financias del Estado en cuestión de impuestos federales pues también pueden acercarse al PRODECON y recibir este tipo de asesoría especializada ¿verdad? recordándoles que nuestra asesoría es totalmente gratuita ya sea a través de nuestras grandes ramas que es asesoría y orientación del contribuyente quejas y reclamaciones representación y defensa legal o también con el servicio de acuerdos conclusivos y a nivel oficinas centrales también cuentan con las consultas especializadas que si bien es cierto se ingresan a través de las delegaciones son resueltas a nivel central pero estamos al alcance de la mano de todos ustedes todos los que contribuyen al gasto público y que son contribuyentes acérquense a PRODECON por favor es una herramienta gratuita que tienen al alcance que no nos pasen que no nos agarren desprevenidos que no caigamos en este tipo de sorpresas hagamos caso pongamos atención nos llega una invitación del SAT una carta de invitación muchas veces no tenemos la habilidad para entender un documento legal acérquense con nosotros puede ser a través de una llamada puede ser a través de un correo el correo es se los se los comparto ya me voy hasta el final de la presentación oficialia.coahuila arroba PRODECON punto go punto mx si o a través del teléfono 8717 11 02 38 extensión 5600 nosotros en el estado de Coahuila nos encontramos en Torreón en la ciudad de Torreón Coahuila en la avenida Juárez sin número en las oficinas o en el edificio del palacio federal en el segundo piso en el local 305 zona centro acérquense estamos en un horario de atención de 9 a 3 de la tarde sin embargo aprovecho este este medio para comunicarles que que tentativamente en el a partir de febrero del 2024 nos vamos a manejar este por citas porque por citas únicamente por citas pues para darle la atención que se merece el contribuyente la verdad este nuestros asesores son muy buenos y son muy especializados en la materia sin embargo es el filtro como les decía al principio de la plática es el filtro que canaliza todo lo que entra a prueba y a qué área va a canalizar entonces no es lo mismo estar presencial que recibir una llamada telefónica al momento en que esté atendiendo una persona a quién a quién se le va a dar la atención al que llama en ese momento o al que tiene en forma presencial entonces para evitarnos ese tipo de situaciones ese tipo de de malinterpretaciones también porque todos somos importantes y todos queremos ser atendidos de manera eficiente rápida oportuna y dirigente entonces para este para evitar este tipo de situaciones pues la mejor manera es que todos tengamos nuestra cita y todos asistamos a nuestra cita con nuestra programática y así vamos a estar atendidos al 100% mucho mejor que con la inquietud de que se pudiera recibir una llamada telefónica a través de la sesión entonces les adelanto esta parte a partir de febrero probablemente es está en tema está sobre la mesa y nos vamos a a manejar únicamente por por citas ¿verdad? pero les reitero pues todos nuestros servicios se encuentran al alcance de la población contribuyente en todas nuestras oficinas en todas nuestras delegaciones a a lo largo de la extensión territorial en todos los estados hay una delegación y sobre todo pues en oficinas centrales ¿verdad? en la ciudad de México pueden acceder a este a todos nuestros servicios por los canales de atención con los que ya les compartí pues también tenemos la página de PRODECON donde pueden encontrar diversa información toda la información fiscal desde revistas miren este me permito mostrarles tenemos revistas que se publican cada dos meses este este pasado septiembre cumplió PRODECON a nivel nacional 12 años de estar al servicio de la población como el on-less person fiscal de la población y para festejarlo pues se emitió esta revista el ABC de las personas contribuyentes de verdad que esta revista la pueden encontrar en la página de internet y esta revista es de fácil acceso y de fácil de fácil comprensión para cualquier persona en México nos hace falta mucha mucha cultura contributiva vamos vamos este acercándonos vamos haciendo esa cultura contributiva con nuestros amigos con nuestros familiares a partir de los 18 años que ya forman parte de la vida fiscal de nuestro país entonces estamos para para servirles recordándoles recordándoles que nuestros servicios son totalmente gratuitos gratuitos y en caso de que se llegara a presentar alguna situación pues con gusto los los atendemos ¿verdad? cualquier cualquier problemática en relación de índole general estamos para servirles pues nuevamente no me resta más que agradecer a los espectadores espero pues haya sido un tema de de importancia o de relevancia y les haya podido explicar un poquito el problema en el que muchas veces nos encontramos afuera ¿verdad? y desconocemos hasta que llegamos a las dependencias a los organismos o a las personas inmediatas muchas gracias a los espectadores y nuevamente al canal de estrategia intelectual sería todo por mi parte mi nombre nuevamente Amelia Silva Leandra encargada la delegación en Coahuila de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente un gusto estar con ustedes gracias